8 apellidos vascos Una coseta. Respeto vuestro derecho a decidir, pero lo catalán tendría que estar en el título. Rafa, Maya, Barcelona. ¿Os gusta? Wow, 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 wow. Esto no lo podemos decidir aquí entre cuatro, ¿eh? Hay mucha gente implicada. Va a haber que hacer una consulta. Trae turnas. Os estoy escuchando. Y yo, mira tú, barriendo pa' casa. 8 apellidos catalanes. Me encanta. Esto sí que es una secuela, como Dios manda. Y no lo que le pasó a 20 Amparo, que le dio un rayo en una tormenta y luego miraba forforito. ¿Sabes?